Muy buenas noches amigos, aquí estamos una vez más que me habla Gerardo Ortigas para hacer lo que será el programa número 69 de Al Volante de la presente temporada 20-21 y como que ya se está quedando todo pronto lo que son los campeonatos nacionales en los clubes, los diferentes clubes en el automovilismo nacional, todavía quedan, se están quemando los últimos cartuchos por ahí, pero primero vamos a saludar a los compañeros que están en la noche de hoy, nuestro operador estrella como siempre Agustín Gutiérrez que nos pone al aire, gracias Agus por estar y volvió y un día volvió, un día volvió, vio la luz prendida esta vez y entró. Buenas noches Verónica Anizal, ¿cómo le va? Muy buenas noches Agustín, ¿cómo andan todos? Me imagino que bien, bueno, nada, sí volviendo porque la verdad las situaciones del laburo me tienen un poco, se me nota hasta en la cara, un poco sobrepasadas, pero bueno acá estamos nuevamente, como digo siempre para que a mí me saquen del volante van a tener que operar, así que siempre estamos. Muy buenas noches. Tuvo suplencia el programa pasado, nos acompañó Adriana Vitancur ahí haciéndonos el dos para ayudarnos un poquito de lo que tenía que ver con las redes y con algún que otro entrevistado y algún otro dato que también Adriana había recabado. Exactamente, sí, vi a Adriana que estaba ahí acompañando, bueno, la escudera, la escudera tuya Gerardo y también de muchos nosotros en el programa. Bueno, nada, quería saludar como siempre a toda la gente que está del otro lado de las redes y a través de Hit Radio y ya tenemos como siempre a uno de los, así, fanáticos que están siempre al firme, Francisco Otero, saludos a la distancia, siempre al firme, cuídense mucho, un saludo también para Francisco. Francisco Otero, que es el tío del norte, allá en Houston, Texas, se conecta siempre y siempre está pegado a las redes sociales nuestras, siempre haciendo un comentario, gracias ya desde acá, gracias Francisco por estar. Ya que estamos en sociales, ya que estamos en sociales, Vero, hoy cumpleaños a una persona muy abocada al automovilismo, más precisamente al SAC, es el cumpleaños de su presidenta, Luz Javier, así que desde acá, de los micrófonos de Alvolante, un feliz cumpleaños y lo mejor en familia, como siempre. Exactamente, exactamente, un abrazo y un beso grande para ella y bueno, para toda la familia del SAC, que tanto están haciendo continuamente por el automovilismo y bueno, con ella a la cabeza. Hay muchas noticias. Muy bien, muy bien importante tiene, disculpad que te corte, Vero, pero muy bien importante tiene el SAC el próximo 19, creo que es, si no mal no recuerdo, una muy importante, hay unas juntadas en la Rambla en Salto, para ir metiendo quizás, si se quiere, un poquito de presión a la intendencia saldeña para remodelar el autódromo, de una vez por todas el autódromo de Salto, que está muy venido a menos. A ver si las autoridades, si se ponen las pilas, como otras. Claro, y déjame, ya que estamos en sociales, no por pasar dos o tres días, no dos días, mejor dicho, el cumpleaños de una persona, un amigo de la casa también, el pasado primero de diciembre cumplió años Oscar Lechuga Otero, así que vaya un saludo de acá para el amigo, que cumplió sus jóvenes 37 años, si no me equivoco. Ah, bueno, está con el chupete todavía, así que con las ganas que siempre le pone Oscar, está siempre dándole para adelante, así que un feliz cumpleaños, en su debido momento también se lo dimos a través de las redes y de Whatsapp, así que estuvimos acompañándolo. Bueno, bueno, también este fin de semana es un fin de semana movido, 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 a nivel nacional e internacional, a nivel internacional se está, nada, se está por terminar lo que se define, mejor dicho, el TC, en el Villicún, en San Juan, en Argentina, este, Lambiris, por la gloria, Lambiris está, está, o sea, pudiendo ser campeón y coronarse con esa hermosa copa del TC, las posibilidades las tiene todas, las ganas las tiene mucho más, el auto también tiene todo para poder hacer podio, y lo único que se interpone entre Lambiris y el podio número uno es Werner, así que hay que ganarle a Werner, a Werner hay que ganarle, que es una figurita difícil, pero no imposible, así que bueno, estaremos todos los uruguayos prendidos, tanto en las redes sociales, como también. Un Mauricio, un Mauricio, un Mauricio Lambiris, que como te decía, no va por la gloria este fin de semana, mañana comienzan los entrenamientos, por más que Mauricio debe de ganar, pero también debe esperar la posición de Werner, como termina Werner la carrera, para ser campeón, pero ojalá que se le dé a Mauricio, y bueno, hoy nos pueda traer, déjenle la bandera uruguaya en lo más alto del podio, en un podio en la Argentina, también corre Lambda, Vero. Exactamente, eso iba a decir, Lambda también, él lo que quiere es cerrar más por lo alto, lo más arriba posible, así que seguramente que también tienen todas las chances, siempre ha estado dentro de los 10 primeros, siempre ha estado ahí peleándola, hubo veces que el auto, bueno, no le permitió, y algunos toques de carrera, pero bueno, Lambda reveló que tiene interés en otras categorías, pero siempre remarcó que su prioridad es no apresurarse, y sobre pasos seguros siempre se está definiendo por el TC, porque está enfocado en el TC, así que bueno, nada, también el uruguayo. Más allá del resultado que logre la Viris el fin de semana, sea ganador, sea campeón, gane la carrera o no la gane, la verdad que es una excelente temporada que va a cerrar Mauricio, y ojalá que la cierre de la mejor manera saliendo campeón el domingo. Exactamente, va a ser así, va a ser así, y bueno, nada, nosotros que tuvimos esa copa cerquita, la verdad que es imponente, imponente, así que me imagino que hasta por estética, no sé, por todo debe ser divino poder cargar una de esas copas, ¿entendés? Y encima que te la ganaste, y con tanto detrás de esfuerzo, sacrificio, ganas, deseos, bueno, así que vamos a estar prendidos, como les decía, a las redes, a las redes de ACTC, al canal de YouTube también, y bueno, como saben, las redes nuestras siempre están teniendo el minuto a minuto de todos los uruguayos, sobre todo, cuando están en plena actividad. Quería también comentarles, está Urrutia, que es imparable, no para, a lo que pueda se sube para estar corriendo. Es que prácticamente se bajó del avión que lo traía a Rusia y se subió al auto. Exactamente. Va, ya está en Argentina, obviamente, porque este fin de semana también se está corriendo el TCR sudamericano. Ya tuvo entrenamiento esta tarde. Exactamente. En Cabalén, en Córdoba, y bueno, está en el equipo PMO Motorsport, va a estar pilotando uno de los autos del Lincoln Co., así que también vamos a estar siguiendo todo lo que va a estar haciendo Santiago, que aparte, como viene súper entrenado, imagínate. Y con la sangre en el ojo de cómo terminó la segunda carrera del otro día en Rusia. Sí, la verdad que, bueno, nada, el clima tampoco ayudó, vamos a decir así, la lluvia, lloviendo, lloviendo, lloviendo. No pudo, el equipo tuvo que abandonar, pero bueno, mala suerte. Tuvo que abandonar. Fue muy triste escucharlo a él a través de los micrófonos, diciéndole al equipo que no podía hacer nada, que no le respondía la dirección, y bueno, se lo vio en las transmisiones, bueno, obviamente entrando a boxes, quitándose los guantes, con un estado de frustración grande, tirando los guantes, molesto, pero bueno, la vida da revancha a Santi, y él está acostumbrado a ser un luchador, así que nada, pero igualmente da bronca. Fuimos muchos uruguayos mirando esas imágenes con pena. Así que está va a tener revancha en el TCR. Bueno, y una buena noticia, una buena noticia para el Uruguay, se dio a conocer el calendario provisional de la temporada 2022 para el Extreme E, una de las fechas va a poder ser en Uruguay, el 10 y 11 de septiembre, así que es impresionante que ese tipo de espectáculos y de categorías y de movidas estén siempre teniendo en el ojo a Uruguay, así que vamos a tener más noticias, momento a momento que vayan informándolas, va a empezar en febrero en Arabia Saudí, después va a pasar por Senegal, Egipto y Tanzania en mayo, en julio va a estar por Groenlandia y Islandia, que ahí van a haber unos cambios por obvias razones, por topografía y todo, para los equipos. Bueno, y en septiembre van a andar por acá, por el Cono Sur, y en noviembre cierran por Chile. Pero bueno, lo impactante es de ver esos autos todoterreno. Con la competencia que hay, los dueños de los equipos, mejor dicho. De los equipos, exacto. Bueno, no en sí, los pilotos, porque algunos, sí, algunos son conocidos, y vaya si son conocidos, el nombre de Sebastián Lueb, que está corriendo, Lara Sainz, en fin, la verdad que la competencia que hay entre ellos, tanto el equipo de Louis Hamilton, el equipo de Nico Rosberg, un viejo, una vieja, de vieja data, viene esa rivalidad sana en la Fórmula 1, por el momento no fue tan sana, pero está. Histórica. Claro, sí, por supuesto. Como te decía, el equipo de Hamilton, el equipo de Rosberg, y el equipo de Sainz. Exactamente. Así que bueno, vamos a tenerlos por acá, Dios quiera que sí, y bueno, nada, prepararse porque el 2022 nos tiene que dar revancha a todos los fierreros. Vamos a ir agendando esa fecha, Verónica, y seguramente vamos a estar ahí, olvidate. Vamos a estar, como estuvimos en la Fórmula E en su momento, en Punta del Este, que fue una experiencia totalmente diferente, y bueno, personalmente más todavía, por no haber tenido nunca en mis 46 años oportunidad de poder ver espectáculos de ese estilo, fuera de fronteras, bueno, fue realmente una experiencia muy enriquecedora, el estar viendo y tratando tan directamente con los equipos y la movida que significó todo eso, bueno, nada, así que vamos a estar justamente, si Dios quiere, ahí acompañando y llevándoles a toda la gente del volante lo que esté pasando. Bueno, ¿qué más tenemos, Gerardo? Creo que están moviendo mucho las redes. Tenemos, sí, hay mucha gente, hay mucha gente, bastante gente conectada a las redes sociales, este, bueno, por suerte, hasta mirar hasta lo que somos capaces de hacer en este programa. Si hay un chat personal. Un contacto, no, no, pero me refiero al contacto entre Francisco Otero, de Houston, Texas, con Antonio Frasek, desde acá de Uruguay. Así que, hasta lo que estamos haciendo, hasta lo que logramos en este programa. Al volante une, exactamente, al volante une y al volante es una de sus patas principales, el siempre sumar y acercar a la gente, las instituciones, de una buena manera, ya que siempre hay bastantes chiporrotazos y, así que nada, siempre hemos sido el bálsamo dentro de lo posible. Bueno, vamos a un corte, Gerardo, ¿te parece? Sí, es lo que nos está pidiendo por interno Agustín. Vamos a una primera pausa y volvemos enseguida con más de Al Volante. Dale Agustín, cuando quieras. Inicio de Espacio Publicitario Al corte competición By Andrés Daruich En Maldonado, tu taller mecánico de confianza, atendido por su dueño Alta Performance Automotriz Especializados en inyección electrónica y carburación Tren delantero y trasero Frenos Al corte competición Motores y cajas de cambio Trabajamos con todas las marcas Somos la solución para tu auto Cachimba del Rey y Boulevard Artigas Maldonado Seguinos en Facebook Al corte competición Comunicate con nosotros 098-677-634 Al corte competición By Andrés Daruich En el corazón de las piedras y en plena zona Repuestera de Montevideo Está GIG Repuestos Tu punto de encuentro con el repuesto que estás precisando Semiópticas Para golpes Faroles Accesorios y autopartes en general Para todas las marcas GIG Repuestos Es tu lugar de confianza El mejor precio Somos importadores Atención personalizada Personal capacitado Puntualidad Respeto Y la mayor red de distribuidores del país a tu alcance Envíos a todo el país Encontranos en www.repuestos.uy Teléfonos 2900-8081 Y 2364-8670 GIG Repuestos Los Tatas Es tu lugar de descanso En San Luis Canelones A solo 30 minutos de Montevideo Encontrás Los Tatas Tres casas completas equipadas Con todas las comodidades Wi-Fi TV cable Cochera A pasitos de la playa Y del centro comercial de San Luis Los Tatas Es todo lo que está bien México Y Artigas Kilómetro 62-500 De Ruta Intervalniaria 095-373-173 Los Tatas Tu lugar de descanso Desde 1994 Nos dedicamos A la importación y venta de pintura Y accesorios Asociados al ramo Somos representantes De la marca Jerry Williams La marca más grande E importante de pinturas En el mundo En la línea automotriz Primer área de actividad De la empresa Somos los importadores exclusivos Para Uruguay De Jerry Williams Automotive Finisher Somos Alcerda SRL Siete locales Distribuidos Estratégicamente Para brindar atención Y soluciones A talleristas De todo el país www.alserda.com.uy Teléfono 2929-1337 Jerwin Williams Una marca global Crea productos de calidad Ahora Canciones que te invitan Que te invitan a no dejar De escucharnos Visita nuestra web www.laradio.top De noche Seguimos siendo Tu mejor compañía En Norte En Norte Kart Center Goodyear Queremos Que salgas Tranquilo Vení por nuestro local De Dr. Puey 520 Esquina Wilson Ferreira Que tenemos Promos Increíbles Escucha Promomoura Baterías Desde 6 pagos De 16 dólares Promo 4x3 En neumáticos Pirelli Y ofertas En neumáticos Goodyear Kumo Brixton Continental Fate Entregas En todo el país Tenemos Todos los medios De pago Comunicate Por WhatsApp 093 88 83 24 Somos equipo Somos Norte Neumáticos Sumana Dígale si Todos los repuestos Más baratos Siempre estaré Si bajo Tres locales En Galicia Las Piedras Plagomar Propios Y Avenida Italia Garzón Maldonar Y Maronia Todos los repuestos Más baratos Siempre están en Simaco Al contado o acrédito Con Simaco Siempre te salvas Simaco Uno más para atender Las principales marcas Las principales marcas Las encontrás en Nescar Avenida Yanatacio Kilómetro 26 200 Lomas de Solimar Venta Permutas Financiación Llámanos al 095 424 870 O al 2695 5205 Tu próximo auto Está en Nescar Buscas un buen corte Para tu cabello Mejorarlo Verte Y sentirte Mejor En Walter Campos Te esperan Los mejores Tratamientos Anticaída Y fortalecedores Brushing Progresivo Baños De queratina Lo último En tendencias En cortes Coloración Y peinados Estilista Unisex Walter Campos En Garzón 1884 A Pasos De la Plaza De Colón Agendate Al 23 20 29 58 Vos Te mereces Lo mejor Walter Campos Y su equipo Te esperan 20 20 19 24 23 48 21 22 25 28 27 22 Gracias por ver el video. 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 Llegando a tu casa... Bueno, me alegro. Recién acabo de llegar, me confundí, disculpenme, pensaba que era a las ocho y media, y confiado que era a las ocho y media, dije, está, me da justito, habíais salido a ser los mandadores. No hay ningún inconveniente. No, queríamos charlar un ratito, Rafael, más que nada debido a la suspensión de la Champions Cup, ¿no? Sí, lamentablemente, lamentablemente, esta entrevista le íbamos a hacer el martes, ¿no? El lunes. El lunes pasado. El lunes pasado, que la hice con Odiseo antes, y después se alargó bastante. Claro, se alargó, porque tuvo un corte también ahí, bueno. Y bueno, hasta ese momento estaba todo que se iba a hacer, lamentablemente hoy. Y bueno, habíamos quedado para hoy, que le íbamos a hacer en la pista. Acá me ves esto en mi casa. En la pista del supermercado, el único carrito que agarramos fue el de Super, ahora de tarde. Ruedas pequeñas tiene, así que no estás muy alejado. ¿Qué pasó, Rafael, debido a que la suspensión? Básicamente, básicamente lo que pasó, o sea, a ver, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? O sea, era una carrera que ya venía complicada por... O sea, la carrera se complicó cuando Aumo cambió la fecha para el día 12, porque la fecha estaba bajada desde hace mucho tiempo para el día 12 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? El 12 de diciembre teníamos 21 días, con diferencia a la carrera pasada del Pinar, que fue el 21. O sea, una distancia lógica, que es más o menos lo que nosotros corremos una vez por mes, o máximo cada 21 días. Y bueno, estaba, ya te digo, hacía bastante tiempo, ya bastantes meses. Bastantes meses, no, desde que se planificó el campeonato. Porque hay una cosa que a veces, digo, la gente pierde un poco la memoria. Este año, este año, cuando se iba a arrancar el año, se arrancó con el campeonato de verano, el 28 de febrero, en la pista grande del Pinar, que inauguramos la pista grande del Pinar. El campeonato nacional se iba a empezar en marzo, pero tuvimos otra vez el problema del covicho y lo pasaron para junio. O sea, entonces, ya el campeonato ya arrancó, o sea, cuando se pensaba arrancar en marzo, se arrancó en junio. Entonces, ahí ya complicó todo. Entonces, la federación, claro, ahí ya se complicó todo, ya pasó a ser un año, otra vez un año anormal, como el año pasado. Y bueno, ahí la federación eligió cinco fechas y dejó una de tentativa que era diciembre. Yo el año pasado no pude hacer la Champions Cup, pero por otra, por otro inconveniente, por una, lamentablemente, por un incidente muy feo que, bueno, que me enteré tiempo después. Fue una persona de ahí mismo, de adentro, ya de San José, esa persona que tiran para atrás, que hizo suspender la carrera. Pero bueno, eso es tiempo pasado y yo no... Lo que pasó, pasó y listo, ya está. Entonces, bueno, yo este año dije, bueno, yo les dije a los directivos de la federación, yo dije, bueno, este año yo no puedo dejar el campeonato inconcluso nuevamente, porque el año pasado quedó inconcluso. O por razones totalmente externas, ajenas a mí, que es muy diferente a lo que pasó. Ajenas, ajenas. Ajenas totalmente y muy diferentes a lo que pasó este año. Este año, en definitiva, también quedó inconcluso. Pero las razones son otras. Bueno, resumiendo, cuando la federación marca el campeonato, había quedado la fecha de diciembre como reserva, ¿verdad? Bueno, entonces yo les pedí, bueno, déjenmela de diciembre, déjenmela para la Champions Cup. La federación me lo aceptó, y bueno, marcamos el 12 de diciembre, y ya te digo, eso estaba marcado desde junio que estaba marcado. Y bueno, ahora, faltando hace, yo qué sé, a la cosa de un mes, fue que AUBO cambió la fecha, y bueno, evidentemente contra AUBO no se puede ir. Eso lo sabemos todos, y el karting no puede interponerse con AUBO. Y bueno, había dos posibilidades, el 5 y el 19. El 5 había, también el PUR tuvo que mover, para el 5 y para el 19. Y bueno, y ahí quedaban dos posibilidades, el 5 y el 19, la fiesta de karting de traía premios iba a ser, ya se pensaba que se iba a hacer el 7, el 8 o el 9 de diciembre. Entonces, si yo le hacía el 19 de la carrera, me iba a quedar fuera de la fiesta del karting, ¿verdad? Y cuando hacés la fiesta de entrega de premios del karting, o sea, ya se cumple como el epílogo, ¿verdad? Y ya como que todo se desconecta. Y tampoco yo quería dejar la premiación del UCAS fuera de la entrega de premios anuales. Porque si no, ¿cuándo doy los premios anuales del UCAS? ¿Cuándo los iba a dar? Los tengo que dar el año que viene, en la carrera, en el campeonato de verano del año que viene. En la primera carrera. Claro, exacto. Entonces, por eso fue que opté, y ojo, lo deliberamos en la federación, por hacerla el 5 de diciembre, lo cual tenía sus riesgos. Así también como lo tenía el 19, yo para mí el 19 tenía más riesgos todavía. Quedabas afuera de la fiesta, quedabas a 5 días de la fiesta de Navidad, de Nochebuena, todo, estaba muy cercano a todo eso. Bueno, bien, todo eso es la antesala a todo lo que pasó. O sea que no es esto, es todo esto más de otra cosa. O sea, todo esto son las contras, con las contras que traía la carrera, ¿verdad? Claro. Lo que hago, elige la fecha del 12, yo la tengo que cambiar para el 5. Queda 15 días de la carrera del 21, o sea, 15 días después. Todavía había campeonato regional, que fue la semana pasada, el domingo pasado. También. De carrera seguida. Eso yo del regional, yo ya lo sabía también. O sea, también estaba dentro de los riesgos. Pero bueno. Sí, sí, sí. Vos fíjate que la última carrera corrieron 150 pilotos, ¿no? En el Pinar. Bien. Última fecha del campeonato, bien. Entonces, yo dije, bueno, que me falten 50. 50. O sea, estoy hablando de un tercio. Sí. Un tercio. Bueno, bien. Me quedan 100. Con 100 hago una excelente carrera. Claro. Dije, que me falten 60. Tengo 90. Bien. También. Que me falten 70. Tengo 80. Bueno. Porque, ¿qué pasa? La carrera, o sea, yo la carrera desde el año 2013, lo que es el campeonato UKS, que fue el que lo creé en 2013, cuando vino la presidencia de Alberto Branda, siempre lo hago con Mario Rosa. O sea, Mario Rosa es el que se encarga de toda la parte, digamos, económica, digamos, de hacer todo el presupuesto de la carrera. Yo me encargo más de la parte deportiva, ¿verdad? Sí. O sea, yo llamo a la ambulancia, llamo a los técnicos a ver cuánto me cobran esto, el otro, todo, 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 y le voy pasando todo a Mario Rosa y Mario Rosa es el presupuesto. Claro. Y bueno. Y para esta carrera precisábamos tener, por ejemplo, para esta carrera específica, precisábamos tener 60 pilotos para cubrir el presupuesto. ¿Está? Yo esta carrera, yo las carreras no las hago para ganar dinero. O sea, yo las hago, o sea, si gano dinero, bárbaro, a todos nos gusta ganar dinero. No, lógico. Pero, si empato y no pierdo, estoy contento, o sea, estoy totalmente contento igual. ¿Ah? Vuelvo a repetir. Y no se llegaba, no se llegaba, Rafael, a ese número, entonces, para empatar, aunque sea. No, pero ni cerca se llegaba. Te explico por qué no se llegaba. ¿Por qué? Porque el martes, cuando vamos a la Federación, había 55 inscriptos. Ahora, de esos 55 inscriptos, primero, que ninguno había pagado la inscripción, porque el sistema que tiene el UKS, que el año que viene lo voy a reformar, es que vos pagás la inscripción, la pagás en la pista. O sea, el sábado o el domingo. Entonces, tampoco nadie, o sea, por el hecho de... No era seguro. Claro. Tampoco lo tenés seguro, porque una cosa es como lo hace la Federación, vuelvo a repetirte, el año que viene lo voy a hacer así, que vos, por ejemplo, de esa manera, vos te aseguras, bueno, Juan Pérez va a correr, bueno, Juan Pérez depositó en Red Pagos. Bien. Claro. Ahora, acá, es todo de palabra. Entonces, yo tampoco sabía si esos apuntados que había iban a correr. Ahora, te sumo a otra cosa. La categoría máster, por ejemplo, como se hizo durante todo el año, con un arreglo y un convenio que hicimos entre IAME de Uruguay, que digo que soy yo quien representa a IAME, acá en el Uruguay, en la Federación, en todo el año no se le cobró inscripción a la categoría máster. Bueno, y evidentemente que esta carrera es una carrera que organizo yo, y no voy a hacer la excepción, no les iba a andar cobrando inscripción en la última carrera del año. Todo el año corrieron, o sea, gratis de inscripción, evidentemente que iban a correr gratis de inscripción. Porque digo, no queda ético tampoco. Entonces, ahí tenías siete pilotos menos, o sea, siete inscripciones menos. O sea, de esos 55 que te estoy hablando, ya pasamos a 48. Sí, sí. La senior, la categoría senior, que es una categoría que tiene... Ojo, la máster estaba armada, pero no pagan inscripción. Bien. La senior, que es una categoría que tiene 12, 13 pilotos, 14 pilotos, vamos a poner un promedio de 12, había seis inscriptos. Ahora, los faltantes de la senior los sé uno a uno, ¿verdad? Porque Nicolás Laprovítera se fue de viaje a México y sus tres pilotos, Yuria, Tito Barcia y Pasadores, no podían correr porque Nikona está, que es el dueño del equipo. Bien. Claro. Gonzalo Ferrari tiene rally, no podía correr. Nahuel Barba corre en rally y tiene un team de karting, y en el cual corre Juan Suárez, tampoco podía correr. Nacho Coppola tenía planeado un viaje, y bueno, está, eso ya de este mano ya lo sabía. Rafael, en definitiva, ya sabemos que la pandemia, a pesar de que la estamos superando y saliendo adelante, todavía está dejando esos remanentes por esos cambios, bueno, como has estado explicando del tema del calendario, más todo que los números son fríos, pero son reales, y bueno, así que por todas esas explicaciones que nos has dado, es una real lástima, lógicamente, pero es algo que no escapa y escapó de tus manos. ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer Rafael Barbarita, entonces, por la Champions Cup? Lo primero que tengo que hacer, y que ya lo hice por otros medios, es pedirle disculpas a todos los que estaban anotados y a todos los que iban a acompañar, pedirle disculpas, mis más sinceras disculpas a todos los equipos, los padres, los pilotos, que iban a correr, y bueno, que los dejé sin carrera, pero lamentablemente, porque pará, o sea, me faltó una cosa y lo hago muy rápido, porque tampoco les quiero quitar tiempo del programa. No, el tema es que la categoría que falló masivamente, porque iba de a poco, te dije que la Master, la Senior tenía un 50% de bajas. Ibas a llegar a las razones de cada uno. Ahora, exactamente, claro, la Shifter, ahí es donde falló todo. La Shifter, una categoría que tiene 30 pilotos, 35 pilotos, llegaron a correr 42 pilotos en una carrera, ¿sabes cuántos anotados tenía? Cinco, cinco. Cinco, de los cuales tres eran de Vicente Lagata, por ejemplo. Ah, de un solo preparador. Y esos pilotos le dijeron a Vicente, mira, si no hay más de diez, no corremos. O sea, entonces, yo sabía que eran cinco que perdían también. O sea, eran cinco menos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca jamás pensé que la Shifter me fuera a fallar así masivamente. Ojo, tendrán sus razones, por supuesto. Sí, claro. Y culpando a nadie, no estoy culpando a la categoría. Estaba dando la explicación de la realidad con la que encontraste, claro. Claro, es la realidad. Es una realidad que yo no me la esperaba. Porque, ¿cómo vos vas a esperar de que una categoría que tenés 30 pilotos, o 35 pilotos, vos fijate que la carrera que menos pilotos fueron, fue a Freyvento, que fueron 22. Yo calculaba, yo dije, bueno, siendo pesimista, yo dije, corren 20. ¿Verdad? O sea, y con 20 estábamos hechos. Con 20 se hacía perfectamente la carrera. Claro. Pero se apuntaron cinco. Y que de esos cinco no iba a quedar ningún juego, ya te digo. Entonces, claro, eso es lo que me mató. Y vuelvo a repetir, y no quiero que se malinterprete y que nadie vaya a andar pensando que yo estoy culpando a los pilotos de la categoría. Porque primero no voy a andar llamando a ningún piloto, ni le voy a andar pidiendo explicación de por qué no corrió, ¿no? O sea, esto, correr en paz es libre, no tener ningún contrato con nadie, no la cumpla una. Entonces, digo, quiero dejar bien clarito esto, que no, porque a veces puede dar lugar a malas interpretaciones. No estoy culpando a nadie, ¿está? No estoy culpando a nadie, pero sí, cuando vos tenés una categoría que tiene un parque de 30 o de 40 autos y vas a hacer una carrera que con toda la dificultad de fin de año, se cambió la fecha, que esto que lo otro, agarrás y decís, bueno, el 100, o sea, la mitad de 40, 20, ¿está? 20. Yo calculaba 20. Dije, con 20 estamos hechos con el resto de las categorías, porque el resto de las categorías estaban bien armadas. La cadente estaba bien armada, la Union estaba bien armada, la F4 también, la F5 también, la 250 bastante también. Prácticamente todas, o sea, en todas había una merma. ¿Verdad? En todas había una merma. Pero la merma era de un... Ya te digo, la máxima que tenía merma era la senior, que tenía un 50%. La segunda me faltaba un 40, un 30, un 20, ¿está? Una merma lógica, si se quiere, porque ya los campeonatos estaban... Me faltó un 90%. Claro, no, no, no. Entonces, ahí... Imposible, la verdad. Ahí me mató, bueno, ahí está, y tuve que tomar la decisión. O sea, fue muy difícil la decisión. El martes de noche quedamos de que corríamos, pero bueno, el miércoles se me bajó Tito Rostro, me llamó Javier Vinales, que Tito Rostro no corría, fue un problema de trabajo. O sea, era uno menos en la máster, que no teníamos mucho, teníamos siete. Uno en siete es mucho. Y aparte, un piloto como Tito Rostro, un piloto importantísimo para la categoría. Claro. Porque hay pilotos que son referentes también. Obvio. Que si corre tal piloto, otros vienen y corren, ¿entendés? Porque les gusta correr a pintar los buenos. Son llamadores. Son llamadores, exacto. Escuchame. Cuando vos tenés en una categoría como la marca, que es súper profesional y súper competitiva, y vos tenés buenos, o sea, tenés a buenos pilotos corriendo. Todos son buenos, ¿verdad? Pero tenés buenos nombres corriendo. Tito que pasa. Tito piloto de la senior, que el año que viene va a correr en máster, y ya quería ir probándose para la máster. Lo hizo en el regional de fraimento también. Bueno, también se me bajó. Y bueno, después hablé con la gata, me dijo, ¿no se aumentó el número del senior? Le digo, no, Vicente, no se aumentó el número de la senior. Siguen siendo los mismos. Me dice, Rafa, los míos no corren. Y bueno, ahí se me desarmó todo. Y ahí tuve que tomar la decisión. Llamé a Mario Rosa. Llamé a Pablo Camacho, primero que nada. Llamé a Juan Cabrera, de San José. Llamé a Mario Rosa. Y bueno, ahí hicimos el informe. Y está súper bien. Con el máximo de los pesares. Y vuelvo a repetir. Pido mil disculpas a todos, pero me fue imposible hacerlo. Me fue imposible hacerlo. Un tema económico y un tema de falta de pilotos, que se deduce a lo económico. Y vuelvo a repetir. No es porque es la saga para ganar. Pero no puedo hacer una carrera y tener déficit. Quedó más que claro, Rafael. Rafael, quedó más que claro. Y tenés todo el apoyo. Tenés todo el apoyo acá en las redes. Hay un Leonardo Álvarez diciendo, vamos arriba. Una lástima, porque se repitió lo de los calendarios. Fernando Reyes, vamos con Fe Barba, vamos arriba. Más gente acá poniendo... Ahí está, arriba de Barbarita. Joaquín Frasek, el uno, el Rafa. Rafa, qué barbaridad, te dice también Antonio. Sí. Así que... Qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Antonio. Así que... Y como esta gente también... Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Yo digo, qué barbaridad, digo yo. Qué barbaridad. Bueno, por eso. Más que entendido, más que... Quedate tranquilo, porque no... Porque la gente aparte sabe. Se cortó ahí. Ahí. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno. Nada, decirte que... Yo lo estoy escuchando, Rafael, lo escucho. Ahí está. Bueno, la gente conoce, sabe bien todo lo que has explicado. Y bueno, ahora que lo explicaste mucho más. Así que te va a seguir acompañando. Y obviamente hay karting. Hay Champions Cup para el 2023 seguro. Y vamos a esperar que se... 2022. ¿Qué 2023? Para rato. 2022. Hay karting para rato. Exactamente. Y... Y Rafael... Decir Rafael... Decir karting, decir Rafael Barbarita lo mismo dentro del ambiente de los kartistas. Así que... Exacto. Quedó totalmente explicado y no se va a malentender nada, seguramente. No, no, no. Uno del... Bueno, pero igualmente les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad porque estos medios llegan, llegan, llegan masivamente a la gente. Y... Y... Y bueno... Ese es... Si bien yo he llamado a una cantidad, pero bueno, a todos no los puedo llamar personalmente. Eh... Pero lo hice con varios, no llamándolo, sino por mensaje, por whatsapp y todo. Pero bueno... Eh... Cuando... Les agradezco que me hayan dado esta oportunidad. Que en verdad no estaba planeado para esto, ¿no? Porque la verdad es lo que habíamos dicho. Claro. Cuando el lunes quedó, porque no nos dio el tiempo, le íbamos a hacer de la fe. Yo me pongo a pensar, pensar que a esta hora yo estaría en la pista haciendo la entrevista. Claro. Y capaz que con un motor prendido al lado. Y bueno. O sea, con toda la adrenalina de la carrera. Se va a dar. Y lamentablemente estoy acá en la cocina de mi casa. Eh... Cocinando la próxima Champions Cup. Así que quédate tranquilo. El mundo sigue girando como siempre y digo, no... Así que... Así son las cosas. El año que viene vamos a tener... Vamos a hacer un... Campeonato UKS de posiblemente tres o cuatro fechas. Eh... Ya lo voy anunciando. Ya los otros días hicimos el pedido formal en la Federación. Junto con el Car Club San José. O sea, el... El Club Ciclista Dubla Chiles. Que es el que yo represento de Colonia. Junto con el Car Club San José vamos a organizar este... Un UKS de tres o cuatro fechas. No sabemos todavía lo que nos va a autorizar la Federación. Este... Pero... Por lo menos van a ser tres fechas como se hacía antes. El Summer en febrero. La Winter Cup en julio. Y la Champions que... Para el año que viene lo que quiere hacer es hacerla previa... A la última carrera del Campeonato Nacional. O sea, que sirve como preparación... Para la última fecha del Campeonato Nacional. Claro. Y... Porque... También pasa de que cuando termina el Campeonato Nacional y tenemos otra carrera... Es complicado. El Campeonato Nacional es lo más importante de todos, por supuesto. Porque es el Campeonato... El Campeonato... Que... Que... Que marca el... Principal Campeonato que tiene la Federación, ¿verdad? Entonces... Exacto. La idea es cuando hacer todo el calendario... Poner la Champions, que es la última... Previa a la última fecha. Exacto. Esa es la idea. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por... Por estar con nosotros y quitarle un rato a tu descanso. A estar con la familia. Y bueno... A las órdenes. Los micrófonos de al volante... Siempre van a estar a las órdenes. Cuando quieras. Sabes cómo contactarnos y dónde. Así que... Nada. Quedamos a las órdenes. Y por más novedades de... De lo que haga Rafael Oralita en el carro. Bueno... Soy Joel agradecido hacia ustedes. Le mando un abrazo muy grande. Nuevamente... Gracias... Por esta oportunidad que me dan de... Poder salir al aire. Y que... Que la gente escuche. Este... Lamentablemente en esta situación. Pero... Igualmente... Sirvió. Y... Los agradezco muchísimo. Bueno... Quedate tranquilo. Que lo mejor es que te escucharon y te vieron a vos. En vivo y en directo. Y eso... Eso llega. Y ya lo tienen más que claro. Acá estoy. Bueno... Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes en la entrega de premios. Rafa. Ahí está. En el Autónoma Club del Uruguay. En el Autónoma Club del Uruguay. Sí. Exactamente. Exactamente. Ahí estaré. Ahí estaré. Andate bonito. Dale. Nos vemos. Abrazo. Abrazo. Y nos estamos viendo el martes. Gracias por estar. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Que pasen bien. Y gracias a todos. Gracias. Y así pasaba amigos. Rafael Barbarita. Lamentablemente es el organista. Lamentablemente no se va a hacer la Champion Cup. Rafael Barbarita es el organizador. Junto con el club ciclista Douglas Siles de Colonia. Y el Car Club San José. Bueno. Acá están las razones de por qué se suspendió la Champion Cup. Que estaba con fecha prevista este próximo domingo. En el cartón. Es que era. Realmente era imposible. O sea. Con todas en contra. Claro. Era realmente salir a hacer algo que la verdad no justificaba para nada. Por supuesto. Así que bueno. Por supuesto. Agustín. Vamos a una nueva pausa. Y ya volvemos con más de Al Volante. Dale. Inicio de Espacio Publicitario. Al corte competición. By Andrés Daruich. En Maldonado. Tu taller mecánico de confianza. Atendido por su dueño. Alta Performance Automotriz. Especializados en inyección electrónica y carburación. Tren delantero y trasero. Frenos. Al corte competición. Motores y cajas de cambio. Trabajamos con todas las marcas. Somos la solución para tu auto. Cachimba del Rey y Boulevard Artigas. Maldonado. Seguinos en Facebook. Al corte competición. Comunicate con nosotros. 098-677-634. 098-677-634. Al corte competición. By Andrés Daruich. En el corazón de las piedras y en plena zona. Repuestera de Montevideo. Está GIG Repuestos. Tu punto de encuentro con el repuesto que estás precisando. Semi ópticas. Para golpes. Faroles. Accesorios y autopartes en general. Para todas las marcas. GIG Repuestos. Es tu lugar de confianza. El mejor precio. Somos importadores. Atención personalizada. Personal capacitado. Puntualidad. Respeto. Y la mayor red de distribuidores del país a tu alcance. Envíos a todo el país. Encontranos en www.repuestos.uy. Teléfonos 2900 8081 y 2364 8670. GIG Repuestos. Los Tatas es tu lugar de descanso. En San Luis Canelones a sólo 30 minutos de Montevideo. Encontrás Los Tatas. Tres casas completas equipadas. Con todas las comodidades. Wi-Fi. TV cable. Cochera. A pasitos de la playa. Y del centro comercial de San Luis. Los Tatas. Es todo lo que está bien. México y Artigas. Kilómetro 62 500. De Ruta Intervalniaria. 095 373 173. Los Tatas. Tu lugar de descanso. Desde 1994 nos dedicamos a la importación y venta de pintura y accesorios asociados al ramo. Somos representantes de la marca Sherry Williams. La marca más grande e importante de pinturas en el mundo. En la línea automotriz. Primer área de actividad de la empresa. Somos los importadores exclusivos para Uruguay de Sherry Williams. Automotive Finisher. Somos Alcerda SRL. Siete locales distribuidos estratégicamente para brindar atención y soluciones a talleristas de todo el país. www.alcerda.com.v Telefono 2929 1337. www.alcerda.com.v Sherry Williams. Y metalúrgica Alfonso recuperan tu camión. Canciones que te invitan a no dejar de escucharnos. Visita nuestra web www.laradio.top. De noche seguimos siendo tu mejor compañía. En Norte Card Center Goodyear queremos que salgas tranquilo. Vení por nuestro local de Dr. Puey 520 esquina Wilson Ferreira que tenemos promos increíbles. ¡Escuchá! Promo Moura. Promo Moura. Baterías desde 6 pagos de 16 dólares. Promo 4x3 en neumáticos Pirelli. Y ofertas en neumáticos Goodyear. Kumo. Brixton. Continental. Fate. Entregas en todo el país. Tenemos todos los medios de pago. Comunicate por WhatsApp 093 88 83 24. Somos equipo. Somos Norte Neumáticos. Shimano. ¿Buscas un buen corte para tu cabello? ¿Mejorarlo? ¿Verte y sentirte mejor? En Walter Campos te esperan los mejores tratamientos, anticaída y fortalecedores. Brushing progresivo, baños de queratina, lo último en tendencias en cortes, coloración y peinados. Estilista unisex Walter Campos. En Garzón 18 84 a Pasos de la Plaza de Colón. Agendate al 23 20 29 58. Vos te mereces lo mejor. Walter Campos y su equipo te esperan. Walter Campos nos aportes. Probably por lo menos MC lockdown y se君. The shift is cooler. PE. Vol forecast. Slade. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, nada, estamos esperando que se conecte nuestro próximo invitado, que ya estaba ahí, estaba atento a las redes también. Luis Cetrángolo es la persona con la cual vamos a hablar, el presidente de CECDENI Uruguay, que nos cuente un poquito de lo que pasó, de lo que dejó el año, de lo que viene, de lo que piensa y de lo que intenta hacer la CECDENI en el automovilismo nacional. Exacto. De mientras te cuento, Vero, y Agustín y a la gente, a la audiencia, se va a llevar a cabo este próximo domingo el primer encuentro de clásicos en Montevideo Rural. Allí por camino Cid Rodríguez Castillo, a pasitos de camino Uruguay. Está 15-20 minutos de Montevideo, la chacra Doña Aida, desde las 10 de la mañana, el domingo de 10 a 18 horas. Ya les digo, encuentro de autos clásicos, motos, en fin, hasta un ómnibus de Honda, de los viejos, de los M, aquellos viejos, totalmente restaurado, muy bonito. Va a haber servicio de cantina completa, en fin, va a ser el primer encuentro y esperemos que le vaya bien. Tenemos un teléfono de contacto, 096-7127-64. Repito, 096-7127-64, se comunican con Freddy, allí, y bueno, él les va a dar los pormenores más detalles de quienes los piden. Esperemos que acompañe el clima, porque estaban anunciando un poco de agua, pero bueno, nada, igualmente vale la pena. Es un lugar muy espacioso, al aire libre, ya te digo, es una chacra, chacra Doña Aida. Así que, el mayor de los éxitos para la gente de Freddy, en este primer encuentro de clásicos, en el Montevideo Rural, como lo han dado a llamar ellos. Y es entrada gratuita. Sí, claro, solamente los coches que se van a presentar ahí, creo que tienen un costo, pero sí, ínfimo. Pero se comunican con él al teléfono ese que les di, y bueno, les va a dar todas las indicaciones correspondientes. Muy bien. Creo que nos está avisando Agustín por el interno, que está nuestro próximo invitado, así que Agustín, vamos. Vamos a disculparnos primero, porque lo habíamos dicho una hora, y final es la hora que lo estamos pudiendo conectar. Bueno, cosas que pasan. Claro. Por suerte, por suerte está, bueno, ahí lo vemos entonces a Luis. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis, ¿cómo estamos? ¿Bien ustedes? Todo bien, ¿qué se cuenta? Me alegro, acá andamos de paseo por el sur un rato. Ah, andás por ahí, te tenemos cerca entonces. Sí, 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 acá apunta al diablo. Ah, bueno, andás para el este entonces. Claro. Mirá qué barra. Mirá, y hay señal, hay señal, qué bueno. Sí, 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 sí. No tenemos que estar en Artiga, en Villanueva, en el domingo. Y ya el sábado no estamos yendo, tranquilos, llegamos. Pero mirá que hace kilómetros. Mañana. Ah, pero vale la pena. Alguien tiene que hacer ese ejercicio. No, porque digo, para los que no están enterados, Luis estaba en estos días, estuvo por Melo, por Tacuarembó, ahora en Punta del Diablo, y se va a Bella Unión, al Terruño. Viste que la tierra de uno siempre tira, ¿no? Siempre tira. Pero uno siempre vuelve para los pagos. Claro, uno siempre vuelve. El cronograma está así. Nos vamos mañana para Artiga, llegamos a Artiga, descansamos allá. El domingo temprano nos vamos para Bella Unión, para el festival que va a haber allá de automovilismo. Claro. Del domingo volvemos partidas y estamos hasta el martes, miércoles, largamos para Montevideo de vuelta, visitar un par de parientes que quedó pendiente. El día 11 estaremos en la entrega del premio de Tararidas y el día 12 me voy a dar una escapada hasta la final del Cup ahí, un rato. Y me tengo que volver enseguida al mediodía porque el 12 tenemos la final de motociclismo allá en nuestra ciudad y tenemos que estar en la entrega del premio. Caramba, qué semanita, movidita, movidita. A nosotros también más o menos nos espera una semana movidita también a partir ya del fin de semana, algún encuentro que tenemos acá cerca. Y también el lunes programa, el martes vamos a la entrega de premios de la FUC, que nos hicieron llegar muy amablemente la invitación el día de hoy. Y también a Tararidas el próximo sábado a la entrega de premios de la FUC. Acá, mirá, Pablo Jiménez, mandale un poncho porque Luis no está acostumbrado a los fríos, dice. Ah, sí, sí, es impresionante. Estoy acostumbrado a los 40, 50 grados, tío, ¿no? También dice que cualquier cosa, perdón, que cualquier cosa le prestan el avión de Viaso, dice, para que le quede más fácil, dice toda la patriada. Lo que te decía, nos vamos a encontrar, seguramente nos vamos a encontrar personalmente allí en Tararidas, y obviamente que el domingo en el Cupa. La final es en el Cupa el domingo y ahí estamos también. Así que para nosotros también una semanita movidita esta que se viene. Pienso que en el Cupa voy a estar cerca del mediodía por ahí, o la una más tarde, después tengo que volver como loco para atrás. Sí, sí, me imagino, me imagino. Luis, ¿qué te deja el año en sí de la CCDN? Mirá, fue un año bastante, ¿cómo puedo decir? Por un lado movido y por el otro lado medio que trancado, digamos. Por suerte, hay clubes que están apoyando, como Tararidas y la gente de Belloñón, que está yendo para adelante. Hay mucha gente y clubes en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con CCDN? ¿Qué va a pasar con la federación cuando salga? Es como le dije allá en Tararidas y le digo a todos, digo, si hubiera argumentos nos hubieran trancado la primera fecha. Sí nos trancan en diversos, digamos, eventos que queremos hacer por algún contacto o por desconocimiento de los clubes o de la persona encargada en esa ciudad, que digamos que se deja guiar por un lado de la campana y no por el otro. Eso queda a criterio de cada uno, pero creo que entre todos el CCDN demostró que lo que quiere es volver al automovilismo de antes, que sea el automovilismo de la familia, el fin de semana que pasas el rato a despejar un poco la mente, el tema de seguridad, tuvimos varios accidentes, pero nada fuera de lo que puede pasar en una carrera, digamos, nada grave, nada. Pero estaba todo el equipo de seguridad, bomberos, los rescatistas, estaba todo pronto, digamos. A ver, en una palabra, volver al automovilismo de antes, pero con las normas vigentes de hoy. Exactamente, digamos, no es sacar el tema de seguridad como lo viven diciendo por ahí, volver a las jaulas que decían hechas con caños de piscina, no es eso. Yo creo que deberían hasta respetar a la gente que lo hace de corazón, digamos, no creo que ninguna persona en su sano juicio va a armar un vehículo para una competencia con algo frágil capaz que le pueda pasar algo grave, ¿viste? No creo que sea así, digamos, hay gente que arma la jaula que llevan años en la parte de herrería, metalúrgica. No, y por lo pronto, CCDN no va a permitir que se aparezca un vehículo con caños de piscina o con una jaula hecha. Es que exactamente, tenemos el conocimiento que adentro de las pistas tenemos gente con mucha experiencia, tampoco van a dejar que cualquier uno que arme un auto, digamos, precario para meterlo en la pista, tampoco lo van a permitir porque es inseguro para todos, digamos, nadie quiere agarrar esa responsabilidad. Entonces hay un equipo de trabajo tanto de la parte de CCDN como una cultura de los pilotos en que ven algo mal y lo dicen o lo plantean o lo ven de solucionar. No es que armamos las carreras y vamos y, bueno, pase lo que te va a pasar, no es así. Me he dado cuenta que me han comentado observaciones de los vehículos y se ha mejorado. Lo hemos visto en las fechas estas que se corrieron, organizadas por el Club de la Lira y fiscalizadas por CCDN, que hay pilotos que le faltan cosas o le faltaron cosas, pero que no se les ha prohibido correr, sino que se les ha ido dando la posibilidad de ir poniéndose en regla de a poco. Que también es una alternativa buena para el piloto de no tener que, digamos, invertir todo lo que tendría que arreglarse, ¿no? Sí, 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 si vamos a las exigencias y vas a correr por el reglamento FIA, no sé, ahorita estamos hablando de más de 3.000 dólares, 4.000 dólares en equipo. Equipo completo, no solo la indumentaria y ni fuga, estoy hablando del tema de los cintos, la butaca, el casco, todo suma un montón de plata que no hay. Hay gente que no tiene condiciones y nosotros nos estamos dedicando a esa parte y tratar de que el automovilismo llegue a todos. Con un poquito de esfuerzo estamos apuntando a ese nivel de piloto, digamos. Claro, no significa tampoco de que, frente a lo que decía Gerardo, de que se le da la posibilidad al piloto de que se vaya preparando, o sea, y vaya consiguiendo las cosas. No significa que si ese piloto sale a pista es porque algo le falta, no. Tiene todo lo que debe tener sin que sea lo estricto o obligatorio que, por ejemplo, pide la FIA. De repente tiene un casco que es de otra marca, homologado, con seguridad, pero no lo que la FIA aceptaría. Ese sería el tema. Lo que tiene que quedar claro, que la FIA no es el único ente fiscalizador del automovilismo en el mundo. Digamos, hay varios tipos de homologaciones también. El tema que siempre estamos en el tabú, que la FIA es lo que manda más en el mundo y no es así. Pero es todo, digamos, los uruguayos medio reacios a los cambios. A veces les cuesta mucho largarse y es lo que estamos notando a veces. Pero tienen que entender que la FIA no es el único ente fiscalizador del mundo. A ver, Luis, me corregime si me equivoco. Hubo un auto que compite en los óvalos a más de 320 kilómetros por hora. ¿Acá no puede competir? Te escucho cortada tu pregunta, Carlos. Te decía que, por ejemplo, un auto de NASCAR que compite en los óvalos a más de 320, 340, 350 kilómetros por hora, ¿acá no puede competir? Ah, si no está, supuestamente bajo el reglamento FIA no podría competir, digamos. Pero estamos hablando de un vehículo con, digamos, la característica de potencia, motor y la velocidad que levanta, digamos, y no está fiscalizado por la FIA ni homologado por la FIA los vehículos de NASCAR. Y quien no es una competencia de primer mundo, considero yo, porque ¿qué tal adentro de los autos levantar esa velocidad? Y las piñas que se pegan, mi amigo. Y la pared que te espera. ¿Cómo? Pasan a milímetros de la pared cuando van pasando. Es exagerante. Mira, acá Pablo Jiménez, perdón, Verónica, que me meto en el trabajo de Verónica. Mirá, me estoy yendo las redes. No, no, tranqui, tranqui. Pablo Jiménez dice, ¿Cupa ofrece la importación a los amigos de Ccedeli? Dale Luis, acá la chequera. Entre todos es más fácil. Hay que dar la importación porque, si no me equivoco, ellos están importando por la homologación FIA. La podemos importar por otro lado y puede salir más barato. Y bueno, por mil quinientos dólares, por mil quinientos dólares tenés el equipo complejo. De la indumentaria. De la FIA, solo tenemos que agregar el casco, la butaca, y bueno, algún incremento más que crean conveniente ellos también. Bueno, la unión hace la fuerza. Exactamente, cuando se sienten a charlar, puede haber otras opciones. El domingo 12, cuando te des una vuelta por allá por Sauce, se arriman la talla de la cantina, se toman un refresco con Pablo Jiménez, que te va a bajar. Tenemos buena relación con él. Acá tanto hablamos con él en la carrera, cuando me pasa un mensaje. Claro, aclara todo, todo. No sé, acá Fernando dice no todo. Bueno, en fin, siéntense a charlar y van a informarse bien, sobre todo Luis, de qué posibilidades tienes a través de, con CUPA, viste, de hacer llegar todas las cosas. El CUPA también es afiliado a CEDENI, que no lo esté haciendo carreras por CEDENI. Es otro tema, pero son afiliados nosotros también. Dice que ropa, casco, butaca, estufa, leña, todo. Servicio completo. Servicio completo. Es el Pablo Jiménez. El tesorero debe saber, el hombre maneja la finanza del CUPA, así que la debe tener clara esa parte. Sí, sí, no lo dudo. El domingo igual nos vamos a juntar y va, creo que van a tener un tiempito ahí para charlar. Son las finales, seguramente a lleno completo, pero un ratito se van a hacer. ¿Qué nos espera para el 2022? ¿Cuáles son las expectativas que tiene CEDENI, Luis? Bueno, el año que viene vamos a arrancar con el tema del 4x4 y con el tema del karting también. El karting por ahora lo vamos a manejar entre Artigas, Bello Unión y Paisandú. Vamos a ver si después la gente del sur se va sumando. Ahí vamos a tratar de implementar más pistas de acuerdo a los pilotos y lo que ellos quieran. Porque acá lo que define siempre son los pilotos y la forma que se va a hacer el campeonato. Y el piloto es lo más importante. Si no tenés piloto, no tenés espectáculo. Te tenés que buscar la facilidad y la comodidad y las condiciones que ellos más o menos crean conveniente de que salga adelante un campeonato. Claro. El... El 4x4 también lo vamos a hacer, creo que son cinco fechas durante el año. La final va a ser en Tararidas y el karting la final va a ser en Artigas. Mirá qué guay. Y el automovilismo lo repartimos en... en tres zonales. Que va a ser el... el zonal de Tararidas y Rizos por ahora. Después va a ser Bella Unión, Artigas y Paisandú. Se va a rotar en esas tres pistas. Y después, si sale todo bien, si llegan a tiempo para el lado de Melo, que están con la intención de armar una pista de auto, de tierra, entonces ahí se va a sumar otro zonal. Esos son los tres zonales que tenemos por ahora. Y la final del automovilismo el año que viene, de todos los zonales va a ser en la ciudad de Bella Unión. En Bella Unión, los campeones de todas las zonales. Exactamente. La final se va a hacer allá. ¿Por qué te la lleva tan lejos, Luis? Y la idea es incentivar. Empezar a llevar pilotos para todos lados. A que subamos. A que subamos de... Exacto. 2023 va a ser en Talaridas, así que van a tener que viajar. Esta vez, viajar el año que viene, viajan a Bella Unión. Y bueno, quién sabe cuándo tendrán que viajar de vuelta. Hay un esfuerzo. Y conocer esa zona ahí no cuesta nada. No nos toríen. Mirá que nosotros hacemos kilómetros durante el año. No, no. Me refiero a los pilotos en general. Ustedes lo sé que van a estar a todos lados. Este año acompañamos a Limitada y a los zonales en todas las fechas. Tanto en Talarida como en Rizo. Y bueno, nada. Sí, pero mirá que la tirada pasta allá arriba. Es larga. Es un ratito. Es un ratito. Sobre todo después del río ahí. Y la radio a veces. Pero tienen que unir lo útil y lo agradable. Miren el lado positivo. Ya hacen un poco de terma. Pueden parar en Salto. Pueden parar en Paisa Andú. Ya disfrutan. Que vale la pena, vale la pena. Y después de la vuelta podemos traer algo también. De que vos no de una mano. Sí, sí. No hay problema. Ya está el mangazo. Que vale la pena, vale la pena. Y sobre todo que en esta linda república se realmente se replique en cada departamento. Y ciudad lo más posible lo que es el automovilismo. Así que por eso vale la pena. Sí, por supuesto. Luis, vuelvo para atrás un poquito. El trancazo al que hacías referencia es a lo que pasó ahora en Mercedes. Porque en Mercedes ahora el domingo iba a haber un evento, una movida con la gente de Talarida. Sí, teníamos pensado despedir el año con un festival en la pista de Mercedes para tenerla presente el próximo año alguna fecha ahí en el firme. En primera instancia aparentemente estaba todo bien. Y bueno, después por diferentes razones las malas políticas de influencia, desconocimiento, lo que quieras, se empezó a poner palos en la rueda. Y bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Nosotros tenemos la mayor voluntad del mundo, pero todavía nos encontramos con gente que le pone palos a la rueda. Que hoy, hoy, digamos, ellos tienen un poquito más de esfuerzo, no sé cómo llamarlo, que pueden molestarnos un poco. Pero ya nos va a tocar estar igualados un poquito más arriba. Igual no los vamos a tratar de la misma manera porque nosotros queremos que el automovilismo crezca, no queremos trancar a nadie. La idea es unificar. Pero bueno, nos encontramos con personas de cabeza media cerrada todavía. Supongo que, más allá de lo que estás comentando, Luis, y eso, al tener visiones diferentes, ahí es donde se da el choque, lógico. Y bueno, para un lado y para el otro, también creo que se tendrían que sentar a hablar. Pero bueno, nada. Un poco de tiempo al tiempo. Me imagino que eso también va a ayudar cuando también se vea que se ceden y siguen y que las cosas se hacen bien. Ya hemos intentado hablar ya. Le dejamos claro que por nosotros que ellos sigan haciendo el automovilismo de la forma que ellos crean conveniente y nosotros hacemos de nuestra manera que creemos conveniente. Los responsables vamos a estar nosotros. pero todavía no. Seguimos con el tema de, no sé si la pelea de poderes o cuál es la situación que quieren llevar. Digamos, nosotros las gestiones las hacemos todas como corresponden. Tenemos los registros, las gestiones que hemos hecho. Y bueno, cuando apriete la cosa, se verá de solucionar por un medio o por el otro. Digamos, ellos de cierta forma, la Secretaría está haciendo misa. Digamos, el Estado en este caso está haciendo misa con la tarea que debería cumplir. De llevar el automovilismo, digamos, el deporte a todos. Y no lo hace. Nosotros hemos realizado las gestiones. Tampoco la, digamos, la van dejando en el escritorio y la van llevando. Digamos, el CSDN ahora está tranquilo en actividades, digamos, hasta el año que viene. Pero sí, seguimos los trámites correspondientes. Ya informamos a la Secretaría, enviamos un correo con el calendario tentativo el año que viene, las, las, cómo es, y la, el calendario tentativo y los lugares donde íbamos a realizar y las disciplinas que íbamos a implementar. Entonces, ya con antelación, ya hemos informado, veremos qué respuesta dará o qué no dará en Secretaría. Pero creemos que ellos nos han dado el apoyo que merecemos. Digamos, en parte nos sentimos discriminados, tanto yo como, digamos, los demás pilotos que andamos ahí a la vuelta. Pero como lo dije antes y lo vuelvo a repetir, no voy a aflujar que sigan trancando de la manera que ellos puedan trancar, que eso a mí no, no me es que me, a mí no me molesta. A mí lo que me están haciendo es enseñando porque cada trabajo que me están poniendo, me están haciendo buscar la, la beta legal o buscar la forma de que se haga. Y cada vez, digamos, estamos aprendiendo más sobre el tema. Este año fue. Así que Luis se va a recibir hasta de abogado dentro de poco. Y esperemos que no llegara a un juzgado, pero creo que no. Tengo fe que va, que va a salir todo bien. Si no, bueno, cada uno sabe lo que hizo hasta el momento. Yo lo que le digo a todos es que no tengan miedo a querer sumarse con nosotros a represalias porque, digamos, estamos en un, en, ¿cómo explicarlo? Estamos en una situación que o volvemos para lo que era antes o tratamos de buscar o salir adelante y buscar una solución. Digamos, un poco de competencia no le hace mal a nadie, ¿no? Claro, que sea, que sea, que sea más selectivo. Digo, que tenga más opciones, tanto el público, gente, piloto, quien sea, equipos, sponsor, que tengan más opciones y sean más variados. Eso es lo que, lo que, digamos, que se ceden y buscan. Exactamente. Eso tratamos de, que esto sea mejor para todos. Claro. Pero estamos, estamos todos aprendiendo en fecha a fecha, digamos, ¿no? Claro, pero es como todo, Luis, lo decías al principio, la gente rehacia a los cambios, ¿sabes? Y hay que demostrar lo contrario para que, para que eso tenga un revés o tenga una vuelta, ¿no? No sé. Claro, esto es una situación que se va a ir viendo paso a paso y ya está cerrando el año, los eventos en los que han participado, bueno, han estado demostrando de que, de que están correctos, que están bien, que es otra forma y que le dan cabida a otro tipo de, obviamente, un piloto que quiere correr en otro tipo de pistas o lo que sea, ya sabe que se va a tener que amoldar, pero bueno, si no pueden y no quieren estar en esas pistas, que tengan la posibilidad de estar en otras, fiscalizados y con la seguridad que corresponde, y bueno, nada. También pasa por un tema costo eso, Vero, ¿verdad? No, claro, sabemos que lamentablemente en la vida, en todo ambiente y ámbito de la vida, el don dinero es el que manda y supongo que como decía también Luis, ninguna persona en su juicio, en su sano juicio, se va a subir a un vehículo, ya sea cuatro por cuatro de pista, de tierra, lo que sea, para ir a matarse o a matar gente. Claro, por supuesto. Bueno, nada, en definitiva, sí. Hablando de, hablando de subirse a vehículos, Luis, ya sabes por dónde voy, viste esa risita, ya sabes por dónde voy. Sí. ¿Qué te dejó esas vueltas a horno de la cachila de Fajardo allá en Tararilla en la última fecha? Me dejó con ganas de acelerar porque no, estaba hecha la medida de él, no la mía. Yo vi que algunas dificultades para subirte tuviste. Sí, 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 para subirme y para bajarme. No, me quedé con las ganas de acelerar, me quedé este año, me quedé con las ganas de correr e incluso el domingo no voy a llegar con mi opala, a Belloñón, no me dio el tiempo para armar el motor, no me quise enloquecer tampoco, quería alivianar un poco la mente y está, vamos a ir allá a dar una fuerza, una fiscalizada a la barra de Belloñón que ha metido un trabajo impresionante, la segunda fecha digamos que van a ser en el año, la pista la hicieron de cero, tienen un esfuerzo arriba inmenso, después yo te paso un video para que veas cómo va la cosa, vi unas fotos en las redes que estaban trabajando hoy en la pista, para hacer mirar la segunda fecha que van a hacer este año, el poco tiempo que llevan trabajando en esa pista, ya tienen hecho los boxes que son alrededor de 50 o 60 autos, que le hicieron todos ellos a pulmón, es un esfuerzo grandísimo, una voluntad inmensa que ha tenido la asociación de volantes de Belloñón que es imponente, bueno, el domingo cuando lo vean allá se van a dar cuenta del trabajo que tiene esa pista y la voluntad que ha puesto esa gente en tan poco tiempo, es muy bueno el trabajo y la voluntad de ellos. Hablando de alivianar que lo dejaste así al pasar, ¿ya fuiste papá? Estamos en eso, estamos en eso, para mayo viene, en mayo llega, en mayo llega. Ahora es una duda Verónica, se subió con la señora en la cachila, en Tararira. Ah, bueno, entonces ya saben qué es, nene o nena. Ahora el 28 de diciembre vamos a ver si es nena o varón. Fierrero va a salir seguramente. Sí, seguramente. Salga lo que salga, va a salir arriba de un auto, una moto, algo va a salir. Me parece muy bien, bueno, que venga todo muy bien entonces. Sí, le decía comentar que me había quedado para atrás el tema de los, estamos reflotando la categoría fórmula, vamos a ver si para abril arrancamos el campeonato en la pista de Paisandú, que es la que tenemos segura por ahora. Mirá. La firme, la firme en el autódromo de Cannes. Reflotar un poco la categoría fórmula que está parada y bueno, la categoría Mercedes está ahí en el aire todavía, están todos hablando pero concreto no hay nada, la fórmula sí ya está un poquito más encaminada al parecer. Y tal, lamentablemente tenemos solo esta pista por ahora pero creo que cuando vean la competencia y el espectáculo creo que se van a sumar más y mala fórmula que está parada por tu lado. Claro, sí. Luis, nosotros te agradecemos por haber estado un ratito con nosotros a las órdenes cuando quieras expresarte o la CCD ni se quiera expresar los micrófonos al volante van a estar siempre. mucha gente saludándote saludándote en las redes Antonio Frasec la gente del karting Pablo Jiménez dice con un cetrángulo está bravo con don y te digo. No sé que se quejan porque todavía ni empezamos a molestar como deberíamos la vamos llevando dedicando el tiempo a nosotros no a los demás. con paso firme pero suavecito entonces. Sí, sí, nos dedicamos a nosotros los demás que digan y hagan lo que quieran todavía. Después cuando estemos más encaminados capaz que lo empezamos a molestar pero por ahora vamos a dedicarnos a lo nuestro. Está bien, está bien. También te estaba saludando Gualdemán Alaniz saludos equipo y al presidente de la CCD Antonio Frasec la gente del karting también saludos a este fenómeno y bueno nada por ahí sigo molestando por todos lados y cada vez te conocen más. Exacto. Y bueno nada Luis muchísimas gracias y sabes que cuando gustes estamos a las órdenes y si Dios quiere nos vamos a estar viendo en Tarariras en la entrega de premios. Ahí está. Bueno muchas gracias por hacer un tiempito para mí para el CCD y digamos más para los pilotos esa representación de ellos que esto siga creciendo ya me había olvidado también un pequeño gran detalle le pido disculpa a Edimion que no no logré cumplir con lo que habíamos acordado pero que quede tranquilo que de una forma u otra se va a solucionar para las futuras cruzadas del charco para acá en la TC pick-up de él en la raya exacto es como te decía uno trata de meter la mayor voluntad y bueno siempre hay claro y a veces se puede y a veces no obvio pero como les decía estamos aprendiendo esas experiencias para el año que viene y alguna pasada ya vamos a estar un poquito más curtidos en esos detalles para no cometer los monstruos y mejorando me están enseñando a mejorar bueno Luis muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en cualquier momento dale estamos en contacto saludo a toda la audiencia por ahí muchas gracias un abrazo y así pasaba amigos Luis C. Trángulo el presidente de CC Deni Uruguay vamos medio rapidito a la pausa Agustín y ya volvemos con nuestro próximo invitado y lo que será el cierre de este programa número 69 de Al Volante dale inicio de espacio publicitario al corte competición by Andrés Daruich en Maldonado tu taller mecánico de confianza atendido por su dueño alta performance automotriz especializados en inyección electrónica y carburación tren delantero y trasero frenos al corte competición motores y cajas de cambio trabajamos con todas las marcas somos la solución para tu auto cachimba del rey y bulevar artigas Maldonado seguinos en facebook al corte competición comunicate con nosotros 098 677 634 al corte competición by Andrés Daruich en el corazón de las piedras y en plena zona repuestera de Montevideo está GIG repuestos tu punto de encuentro con el repuesto que estás precisando semi ópticas para golpes faroles accesorios y autopartes en general para todas las marcas GIG repuestos es tu lugar de confianza el mejor precio somos importadores atención personalizada personal capacitado puntualidad respeto y la mayor red de distribuidores del país a tu alcance envíos a todo el país encontranos en www.repuestos.uy teléfonos 2900 8081 y 2364 8670 GIG repuestos los tatas es tu lugar de descanso en San Luis Canelones a solo 30 minutos de Montevideo encontrás los tatas tres casas completas equipadas con todas las comodidades wifi tv cable cochera a pasitos de la playa y del centro comercial de San Luis los tatas es todo lo que está bien México y Artigas kilómetro 62 500 de ruta intervalnearia 095 373 173 los tatas tu lugar de descanso desde 1994 nos dedicamos a la importación y venta de pintura y accesorios asociados al ramo somos representantes de la marca Jerry Williams la marca más grande e importante de pinturas en el mundo en la línea automotriz primer área de actividad de la empresa somos los importadores exclusivos para Uruguay de Jerry Williams Automotive Finishes somos Alcerda y CRL sitios locales distribuidos estratégicamente para brindar atención y soluciones a talleristas de todo el país www.alcerda.com.uv teléfono 2929 1337 Gerwin Williams una marca global crea productos de calidad ahora GerTrack te da la mayor línea de colores y todo para dejar nueva tu unidad en Metalúrgica Alfonso con Gerwin Williams dale vida a tu camión 3000 metros cuadrados de tecnología con soluciones integrales Metalúrgica Alfonso y Gerwin Williams con su línea GerTrack dejan nueva tu unidad con garantía total Gerwin Williams y Metalúrgica Alfonso recuperan tu camión canciones que te invitan a no dejar de escucharnos visita nuestra web www.laradio.top de noche seguimos siendo tu mejor compañía en Norte Kart Center Goodyear queremos que salgas tranquilo vení por nuestro local de Dr. Puey 520 esquina Wilson Ferreira que tenemos promos increíbles escuchá Promo Moura baterías desde 6 pagos de 16 dólares promo 4x3 en neumáticos Pirelli y ofertas en neumáticos Goodyear Kumo Brixton Continental Fate entregas en todo el país tenemos todos los medios de pago comunicate por Whatsapp 093 88 83 24 Somos equipo Somos Norte Neumáticos Sumana ¿Buscas un buen corte para tu cabello? ¿Mejorarlo? ¿Verte y sentirte mejor? En Walter Campos te esperan los mejores tratamientos anticaída y fortalecedores brushing progresivo baños de queratina lo último en tendencias en cortes coloración y peinados Estilista unisex Walter Campos en Garzón 1884 a Pasos de la Plaza de Colón Agendate al 23 20 29 58 Vos te mereces lo mejor Walter Campos y su equipo te espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá estamos amigos estamos de vuelta en este último segmento esta última parte pegando la vuelta al curbón venimos en el curbón allá abajo con una buena recta final para ver la bandera cuadro de este programa número 69 en la noche de hoy que ya estamos con nuestro próximo invitado por ahí me parece que que de entre que de entre mientras tanto este Torito dice que el programa 69 dice número de buenos pilotos de Edimion y de Leo Álvarez exacto pero mirá que pinta que tiene el piloto el número 20 de la Supersonic ahí está conectando está conectando el audio nos está nos está ahí está ¿por qué le cuesta le cuesta tanto conectarse si no es la primera vez que lo va a hacer? y porque él es piloto viste como es ¿no? se ve que para esto es medio manco no importa que cuando esté escuchando lo que le digo me mata ahí está nuestro querido Aldo Cantonet el piloto el piloto número 20 en la Supersonic está cuarto cuarto en la clasificación general ¿cuántos puntos tiene diferencia con el puntero? bueno tiene unos cuantos él está con 68 puntos mientras que Juan Marinho Juan Diego Marinho tiene 120 la ratea 117 Carolina Meteoro con 78 y viene ahí Aldo con 68 después Nicolás Santos a ver ¿qué se me cortó? te cortó cuando ibas a dar el puntaje de Meteoro bueno me parece que voy a tirar todo por la a ver ahí ¿me escuchan? sí yo te escucho el que no se está pudiendo conectar es Aldo es Aldo bueno mientras tanto sigo Meteoro decía con 78 puntos Aldo Cantonet con 68 Nicolás Dos Santos con 60 igual que Belén Marinho Luis Laureiro con 53 José Suárez Neto con 44 Fabián Berriel con 27 y Luis Ponte con 25 puntos Aldo Cantonet entonces en esta fecha en esta próxima fecha de la Supersonic va a ir va a ir por ese tercer lugar del podio en el campeonato seguramente vale vale porque si no lo mato sigo que me quedaron ahí unos unos puestos Gorka Tellis con 25 Juan Aguirre con 16 Gabriel Capó con 16 Gonzalo Viñas con 13 y Marcelo Machado ahí te escuchamos Aldo ahora sí ahora sí te estamos escuchando ahora sí dale y Marcelo Machado perdón que termino esto y Marcelo Machado con 11 puntos vale la pena decir todos los pilotos de la categoría porque la verdad se han puesto al hombro la categoría el irse a divertir pero sobre todo a hacerse profesionales en esto del automovilismo buenas noches Aldo Cantonet ¿cómo le va? ¿cómo van y tal? ¿cómo andan? ¿todo bien? buenas noches ¿cómo estamos? ¿todo bien? bien bien buenazo ¿cómo venimos a dejar al 12? se emperifolló todo me parece muy bien ¿eh? ¿qué qué? se emperifolló todo se me puso todo el merchandising me parece muy bien sí todo color venimos bien tuvimos entrenamiento el miércoles fuimos a entrenar después de lo que fue la fecha en Rivera y está quedó el auto el auto me sentí me sentí a gusto como que quedó a punto como para arrancar el sábado ya a darle con la pata en la careta me parece muy bien a la chapa ¿y qué te dejó toda la toda la fecha de Rivera que no tuvimos tiempo de hablar? bueno el viaje un viaje precioso con amigos con familia una experiencia una experiencia bárbara lo que se refiere al autódromo un autódromo precioso muy rápido muy veloz curvas todas ciegas subidas bajadas entretenido pero muy muy técnico me parece no es fácil agarrarle la mano al autódromo de Rivera una experiencia nueva nunca me había tocado salir en mi época anterior a correr corrí en Piriápolis en un callejero corrí dos años pero no en un autódromo nunca me había tocado correr en un autódromo y está estuvo 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 bueno estuvo muy bueno claro que sí yo le decía Verónica la meta Aldo para el próximo para esta final es es este llegar al al tercer escalón del podio en la categoría me supongo y sí vamos a ver vamos a ver qué pasa es la meta interior ya fue desde el año pasado ya este año era el año pasado habíamos quedado quinto del campeonato que había sido la meta este de los pilotos veteranos habíamos sido el mejor este año habíamos apuntado capaz que a estar entre los tres mejores la primera fecha yo no la corrí y estoy a 10 puntos de meteoro como decimos los uruguayos matemáticamente tenemos chance carreras son carreras así que vamos a salir a tratar de conseguirlo vamos a ver como dicen hasta la bandera cuadra hasta que no baja la bandera cuadra no se termina claro bueno y meteoro pero meteoro también viene bastante intratable le ha agarrado bien el gusto y la onda a andar ahí arriba somos un montón de pilotos nuevos para esta fecha parece que hay 13-14 pilotos entre 12-13-14 pilotos va a estar buena la pista nunca corrimos con tanta gente por lo menos yo en el Pinar es más entretenida la carrera yo en carrera siempre me siento mucho más cómodo que en clasificación en entrenamiento si a mí me tirás una moneda y me decís salís 8 salís 2 salís último para mí lo mismo a mí dame la carrera que me siento más cómodo me siento que que voy más para adelante en carrera no soy no soy bueno para clasificar pero bueno ahí por qué decís vos que no sos bueno para clasificar qué talla en vos para no ser para mí siempre me es bueno tener un auto como referencia adelante y y es como siempre las mejores carreras las tuve y voy para adelante el auto me responde yo le estoy agarrando la mano al auto este hay muchos pilotos nuevos y hay y hay muchos pilotos nuevos que que está que también son rápidos que van para adelante y va a estar buena somos el otro día fuimos a a entrenar éramos cuatro pilotos y hicimos eh en ciento setenta milésimas éramos tres pilotos en toda la tarde entonces ahí te da y bueno y la Sonic en un segundo está la última carrera éramos ocho pilotos en un segundo entonces es una categoría muy pareja y y bueno eso está bueno también para eh hay mucha unión entre los pilotos también eh te da te da te da bueno pues te aconsejan y te ayudan vos charlas te dicen lo tiro acá lo tiro allá entonces vas viendo que hemos visto cuando hemos visto cuando los hemos acompañado personalmente y también a través de las redes de la Supersonic eh fotografías de 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 justamente todos ustedes teniendo charlas junto con Fernando delante del pizarrón pero mismo también en todo lo que son los el living y los sillones que tiene la Supersonic ahí o sea siempre están tanto cuando se bajan del auto antes de subirse charlando y compartiendo ahí experiencias siempre siempre la verdad que es un grupo de no lo repetí lo voy a repetir porque y es la verdad tanto de la parte de directriz eh Guillermo Karim Fernando eh los mecánicos los mismos pilotos los mismos compañeros esto son un grupo muy muy lindo que es la Sonic la familia de la Sonic la familia de la Sonic si es algo reiterativo pero vale la pena seguirlo seguirlo diciendo exactamente exactamente bueno y entonces ahora ya en los entrenamientos bien como nos decías el auto te sentís cómodo si 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 el auto bien la verdad que este año fue un año muy que me cambié mucho yo o el auto y yo o o el auto pero me sentí que vengo en un ascenso en la categoría y este y bueno vos fíjate que no no corrí la primera fecha y estoy a 10 puntos del tercero eh exacto estoy ya está ya está gran parte dicha hay piloto hay auto te han amalgamado bien eso es lo que lo que me deja contento me deja tranquilo eh todo mi equipo me 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 vos conocés bien me dan para adelante la familia los amigos entonces te subí ya con con otra con un respaldo exacto con una fuerza la verdad que sí y me encantó porque yo que he estado con la cruzada de que vuelvan los trapos al alambrado huy es uno de los equipos que llevó un trapo maravilloso a Rivera con ese neón del número 20 así que lo vamos a ver el fin de semana seguramente allá en el autódromo y no sé porque no me quieren decir pero sé que van a ver sorpresas también ahí en la barra brava del 20 así que esperemos que no se pasen de la raya a ver no 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 siempre relajo con orden como suelo decir yo exactamente a ver perdón que los interrumpo Agustín a nuestro operador que nos andan diciendo que el vivo se sale entrecortado que la transmisión está mal que no se puede escribir en el vivo a ver Agus si hay algún tema ahí que puedas ver vos bueno Aldo otra cosa tengo una sorpresa este que también tiene que ver Agustín a ver si va a poner una cosita que anda alguien por ahí queriéndote dar un saludo lo vas a escuchar Aldo querido no me diga que por un revolucón te estás cagando no 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 usted tiene que seguir acelerando mi hijo me extraño los huesos que se ande cagando vamos sáquese el polvo así acelere y vaya a pelear el campeonato o el tercer puesto no me abandone vamos 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 rapidito Aldo bueno a quien estábamos escuchando y viendo los televidentes lo han podido ver es este Marcos Di Palma Marcos Di Palma que se bajó de la bicicleta para mandarte para mandarte el el mensaje el video me lo consiguió Richard me lo mandó el otro día y te juro que me puso te voy a mandar una sorpresa y me pone tres dos uno y dije que será y veo antes de abrir el video veo la cara de Marco sé que escuché Aldo querido y dije se me puso la piel de gallina no lo podía creer porque para mí Marco es un hilo de lo obvio junto con Traverso para mí Traverso Di Palma siempre digo lo mismo a mí también le damos un gran gracias a Richard Maidana que forma parte del equipo de Aldo más allá de que obviamente hay un sí más allá de que hay un conocimiento un grande como Marco Di Palma que se haya tomado como digo yo se haya bajado de la bicicleta para grabar el video y mandarte la verdad que sí obviamente obviamente bueno así que uruguayo dejate de pavadas sí no como dije yo cuando andabas en Rivera ya que ay no sé que no sé que yo dije mirá no me hagas ir hasta Rivera a darte una par de patadas porque y vos estabas invitada sacamos un Omni bueno contale a la gente sacamos un Omni la verdad que bueno exactamente fui invitada para para formar parte de la de la barra grande del 20 pero bueno exactamente tuve un tema acá con mi madre que se cayó se quebró la muñeca y bueno en fin este ya vamos a tener revancha en el 2022 che sí 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 no va a faltar oportunidad Verónica porque más te vale que sigas en las pistas yo quiero ese casco con muchas con muchas copas este ploteadas en el casco por el número 20 ya tenemos tres vamos a ver si vamos por una por una más y me quiero despedir el año con una más ya soy ya soy feliz bueno me parece muy bien esa es la actitud tenés una tenés una de las más importantes del año que tenemos tenemos una tenemos una foto juntos nos sacamos una foto juntos con la copa gonchi con la copa gonchi exactamente mi primer primer puesto la verdad que sí exactamente bueno Aldo bueno entonces todo lo mejor vamos a estar este ahí siguiéndote este acompañando también a la a la Supersonic algo que más que nos quieras comentar y decir este no que los esperamos el 11 y el 12 este el 12 para nosotros también para el equipo del 20 es un día especial porque cumpleaños Richard y Gabriel que son dos números uno dentro de de todo el equipo este así que vamos a festejar ojalá que festejemos con una copa y si no vamos a festejar la carrera y los cumpleaños de ellos igual exactamente y estar todos juntos que ya está es lo más lindo eso es lo más lindo desde que ha vuelto el automovilismo este que han dejado permitido esta pandemia es una de las excusas más lindas para poder reunirse pero que más allá más allá de una carrera ganada una carrera perdida lo más lindo que te deja el automovilismo son las amistades ¿no? el compartir carrera a carrera el antes el después eso es lo más lindo que te deja y mirá mira lo que yo te decía hoy Gerardo nunca fui bueno en clasificación en entrenamiento la peleo y entre entrenamiento y entre vuelta y vuelta y te vas bajando y vas viendo los tiempos y ves que estás 6 que estás 5 que estás 4 que estás 8 pero después viene la carrera y ahí te olvidás de que saliste cuarto en el entrenamiento y ya está cuando el juez pita y empieza el partido te enfocás para adelante y ya está no 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 y yo me siento muy cómodo en carrera entonces bueno vos fijate que en un segundo la fecha pasada la última en el Pinar éramos 9 8 autos en un segundo entonces un segundo en 3200 metros es una cosa impresionante que entren 8 autos a ritmo de carrera en un segundo para que se vea lo parejo de la categoría y bueno entonces errás un cambio errás un frenaje y de segundo quedás último en la clasificación exactamente el mínimo error te puede llevar o a la victoria atrás del todo exactamente Aldo para el 2022 me imagino que vas a seguir queriendo estar en la Supersonic me gustaría sí seguir un año más en la Sonic por lo menos este porque me gusta la categoría y me siento me siento que quiero un año más en la Sonic como aprendizaje para mí después vemos que puede pasar el año que viene o capaz que no estoy más o capaz que sí o capaz que soy 10 años más en la Sonic viste como eres hoy por hoy te digo lo que yo me gustaría correr un año más en la Sonic sí, seguro bien bueno así que ya sabe ahí todo el equipo de la Supersonic que hay cantoneta para el 2022 ojalá y bueno y el año que viene si hay Sonic iremos por el campeonato ¿no? pues ya quinto tercero primero tiene que ser los tres años exactamente exactamente la escalerita por lo menos la meta después bueno puede pasar carreras o carreras puede pasar carreras o carreras exactamente bueno Aldo saludos entonces que quieras decir a los sponsors nombralos y a los sponsors que gracias a ellos es repetido pero es verdad es todo esto gracias a ellos a mi señora que es la que me aguanta más la cabeza a mis hijas que es la que me me llevan de la mano para el autódromo a mi vieja a mi hermano a mi sobrino que lo tengo en Paraguay a Richard a Mauro a El Chapa a todos mis compañeros del taller a Milton a me voy a olvidar de alguno a Gabriel a Jorge Bonicio a todos los sponsors a vos este y yo que sé bueno y a todos los que saben exactamente y a todos los que saben que este de una forma u otra están ahí acompañándote y bueno nos vamos a ver el fin de semana en el Víctor Borrán vas sola rubia de los sábados vas el sábado vas el domingo no vas no tengo que ir el sábado porque no puedo cambiar la cábala voy otro día capaz que me capaz que me capaz que me dicen después viste que la culpa es mía así que voy el sábado que venís a hacer el domingo te dicen después claro no me cierran la portiera la rubia de los sábados la rubia de los sábados ahí va ahí está voy a ir seguramente el sábado y ahí voy a estar sí o sí llueva, truene más vale que mi madre no se quiebre nada así que la llevo la llevo quebrada igual la llevo quebrada bueno Aldo un placer toda la más del mundo y bueno nada estamos en contacto y a festejar muchas gracias Verónica te mando un beso grande sabés que te quiero mucho te aprecio un montón las manos que nos damos frente a nosotros Gerardo también un beso grande para vos este bueno y que sea lo que vos quieras sí va a ser va a ser todo bien muchas gracias Aldo gracias Aldo por acompañarnos y lo mejor para esta próxima fecha dale muchas gracias nos vemos buenas noches abrazos nos vemos que pases bien y así pasaba amigos Aldo Cantonet por los micrófonos de Al Volante de Gir Radio y por nuestras redes sociales sí es una lástima porque sí evidentemente algo pasa con el vivo porque sí no ha habido ningún comentario más y está clavado el contador de los espectadores en un número muy bajo que es imposible de todas maneras recordarles a quienes nos están pudiendo ver y escuchar que el programa como siempre queda en nuestras redes sociales y Agustín en mañana o pasado mañana ya está colgado en nuestro canal de YouTube es lamentable por el tema de la participación en vivo de las personas de los queridos de Aldo o de nuestros invitados pero bueno lo van a poder disfrutar a través de ahí y pedir las disculpas del caso que realmente no sabemos qué pasa escapa escapa a las a las manos de Agustín si se quiere que es quien es que maneja las perillitas y pobre está desesperado diciendo que diciendo que no sabe que no 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 hay nada que no que no esté correcto dentro de lo que él está viendo claro así que bueno bueno Gerard y tal hemos llegado hemos llegado al final de lo que es este programa número 69 de Al Volante recordarles que lo tengo que decir no les obliga Fórmula 1 el fin de semana en Arabia el circuito de Shida un circuito muy rápido como ya lo habíamos escrito habíamos hecho un artículo ahí en nuestras redes que iba a ser un circuito muy rápido con curvas muy ciegas y hoy la clasificación los entrenamientos libres 1 y 2 lo demostraron Lewis Hamilton fue el más rápido en ambos en ambos entrenamientos en uno de ellos segundo fue Verstappen en el primero fue Verstappen tercero Botas y después fue Hamilton Botas y un sorprendente Gasly en el tercer lugar con un mal Verstappen haciendo un cuarto mejor tiempo en el segundo entrenamiento no le encuentra literal no le encuentra la vuelta Max Verstappen en el circuito el fondo plano debe estar sufriendo de ese auto porque los pianitos ya están prácticamente todos lisos a causa de que pasa Verstappen por cuánto pianito agarra pasa el fondo plano de ese auto se ve que está muy musical quiere tocar el piano todo el tiempo si si como te decía un circuito muy rápido y para los que dicen que entrenar en en el como se dice en el no me sale en el simulador para los que dicen que entrenar en el simulador no te sirve de nada Louis Hamilton había hecho en el simulador 1.29.109 entrenando en el simulador en el en los en los entrenamientos de Mercedes ¿sabes cuánto hizo en el tiempo de hoy? en la tarde 1.29.018 1.29.018 bajó el tiempo del simulador en la pista exacto y todavía no va a ver la gente que dice que el simulador no sirve ya queda claro que no pero es una cuestión de lógica ¿cómo no va a servir algo que estás continuamente moviendo los pies la neurona el coágulo la mano a ver por un lado por el otro te sirve y bueno y después a la vista está porque después lo mismo que hacía en el simulador lo hizo en la pista y bajó los tiempos del simulador 1.29.018 así que quiere decir que no es los que dicen que es exacto los que dicen que es solo por el auto lo de Lewis Hamilton miren más seguido la fórmula 1 exacto bueno una media y te digo más una media no nos equivocamos cuando pensábamos y lo mirábamos que iban a bajar esos tiempos una media de 249 kilómetros en la hora una media de 249 kilómetros en la hora con un circuito que no lo conocen ninguno de ellos porque es un circuito que está debutando nuevo en sus primeras vueltas con curvas ciegas que no se ve vas a hablar y no se ve no sabés lo que viene y no se ve que te encontrás claro claro y bueno nada Hamilton se me cortó a ver ahí Gerardo segundo entrenamiento libre un Leclerc que a causa de él se fue contra contra el muro literalmente destrozó la Ferrari porque la suspensión la noche va a ser larguísima para los para los mecánicos de Ferrari para armar ese auto de vuelta si el chasis quedó bien no pasa nada pero si el chasis se movió algo mal las suspensiones rotas todas se fue mal contra el muro y bueno lo que lo que parecía no había sucedido nada en dos horas tres horas de entrenamiento no había sucedido nada y faltando tres minutos para cerrar los entrenamientos del día de hoy fue cuando se pegó el Leclerc todo el mundo le llamaba la atención que no haya pasado nada porque le hacían como la NASCAR le tiraban besitos al muro ay por Dios pero está lindo está lindo sí obviamente los horarios para mañana son de de la Fórmula 1 con los entrenamientos libres tres mañana creo que es a las 11 de la mañana y luego la hora de la carrera la clasificación a las 2 de la tarde y el domingo 2 y media de la tarde en nuestro país va a ser la carrera el gran premio de Arabia Saudita así que un campeonato que está el rojo vivo que si Verstappen gana y Hamilton no suma puntos o Verstappen gana con la vuelta rápida ya prácticamente es campeón del mundo es campeón difícil porque no lo veo así pero muy difícil para Verstappen para Verstappen y todo Honda pero bueno pero las chances están sí claro por supuesto las chances están y bueno va que se dé todo todo lo que se tiene que dar para que así sea o no es así tan simple y tan complicado por supuesto bueno Gerardo ¿algo más? ¿comenzamos a despedirnos? Nijal sí muy bien bueno yo agradecerles como siempre a quienes nos han acompañado y nos han elegido un día más un viernes más decirles que por favor se cuiden lamentablemente seguimos siendo espectadores de situaciones que uno parece que yo creo que ni los peores cuentos de terror y de psicópatas no sé qué epíteto poner qué categoría poner con lo que pasó con este muchacho con Lucas no sé el ser humano qué es lo que está pensando pero bueno a cuidarse gente a tomar todos los recaudos posibles y bueno nada y a encomendarse en lo que creamos a que nos cuide y a la gente que por favor realmente siga este nada tratando de cada día ser mejor ser más empático con el otro y no sé un abrazo a toda esa familia a toda la familia fierrera es un chico que ha estado los fierros desde siempre a la familia de las picadas a la familia también del cupa porque sé que tenía trato con marquitos italianos y bueno con la gente también de fierreros solidarios bueno nada un abrazo a cuidarse muchas gracias nuevamente a quienes nos acompañaron a través de The Hit Radio gracias Agustín gracias Gerardo nos vemos el próximo lunes buen fin de semana Verónica nos hacemos nos hacemos eco y nos hacemos de tus palabras y un abrazo a toda la familia ferrera de Lucas a todos los amigos a su familia este bueno que lo único que deseamos que se haga justicia y que estas cosas no vuelvan a pasar un botija de 18 años que pierde la vida a consecuencia de esto estamos muy mal muy mal a consecuencia como siempre de no sé de querer de querer las cosas de una manera no sé si la palabra es fácil pero de una manera tan rara nada por supuesto hay que hacer paso a paso las cosas que hay que hacer y bueno nada como digo yo ser más ser más ser humano y eso eso bueno bueno gente muchísimas gracias gracias Agustín por ponernos al aire como siempre gracias Vero por acompañarnos en la noche de hoy y bueno la gente que está ahí del otro lado que estuvieron escuchándonos por The Hit Radio y siguiendo nuestras redes sociales les contamos que vamos a seguir en las redes sociales sigan este fin de semana con algún evento que hay se está corriendo el rally de Mariscala en la ciudad de la Valleja que no comentamos nada pero está toda la gente allá no pero está todo el rally allá vuelve el rally a Mariscala después de 20 años y bueno nada amigos que están corriendo como el caso de Diego Casacuberta como el caso de Pedro Seijas que corren la RSS también está Floro de Sousa Floro en fin en lo personal Martín Telagorri para Andrés Medriara que también están corriendo y bueno nada el mejor de los éxitos para el CUR este fin de semana en su cuarta fecha y bueno a la gente que estuvo ahí como decía del otro lado escuchándonos haciéndonos el aguante gracias por estar a todos los que estuvieron en las redes escribiéndonos saludándonos Antonio Frasec Guatemala Alanis Patora Cor en fin mucha gente conectada que por suerte nos siguen en las redes gracias a todos por estar ahí del otro lado y como decimos siempre cuídense mucho pero sigan manejando con cuidado abrazo gente nos vemos el próximo a las 20 horas buen fin de semana hasta luego bien y Gracias por ver el video.